Nuestro hijo tiene un poco de hambre. ¿Podés cocinar un poco de pan para él? Por supuesto, querida. Hola, papá. ¿También podés arreglar la escalera? Mi teléfono está en el segundo piso y quiero llamar a la abuela. Sí, sí, también lo voy a hacer. Pero primero necesito ir a cocinar con Jesser. ¡Ah! ¿Por qué mi familia siempre me pide hacer todo? ¿Y qué hace esa pizza ahí? Porque hoy, chicos, estamos en... Cocinar pan a las 3 a.m. Y que mi familia se está muriendo de hambre. Que tengo que cocinarles un pan. No, ¿pero qué? ¿Por qué están quemando Brookhaven? Tranquilo, familia, que yo les voy a conseguir el pan. Pero habrá una tienda abierta a esta hora. ¡Ay, que acá está la tienda! Señor Calvo, ¿usted es el vendedor? Hola, ciudadano. Eh, ¿me estás hablando a mí? Por alguna casualidad, ¿querés comprar ítems extraordinarios? ¿Pero qué? ¿Me va a vender pan? Pero recuerda, siempre puedes encontrarme detrás de la tienda. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a este señor? Que parece un poco sospechoso. Pero atrás de la tienda, ¿quién está atrás de la tienda? ¡Eh, que está su hermano! ¡Y que vende pan! ¡Sí, que no voy a tener que cocinar uno! Pero está un poco azul este pan, ¿no? Eh, ¿por qué tiene un arma? Señor, no me va a robar, ¿no? Hola, amigo. Hola, quiero ver qué ítems tenés. Míralos. ¿Y cuánto cuestan? Dime cuántos Robux tienes primero. Tengo cero Robux. Bueno, no tengo nada que puedas comprar. Y no vuelvas de vuelta o va a venir la policía. Ahora vete. Perdón, perdón, señor, que no quería molestarlo. Mejor vamos a entrar a la tienda a ver si podemos comprar algo para hacer pan. Hola, señor Calvo. ¡Qué facherito que está hoy! A ver si el señor Calvo nos puede vender un pan por acá. Pan, pan. ¿Pero dónde está el pan? Que no hay pan por ningún lado. Ah, pero acá hay una tienda de leche. Sí, que seguro a mi familia le gusta eso. Hola, señor. ¿Pero qué? ¿Qué está durmiendo el señor? Voy a tomar una siesta, así que todo es gratis. Oh, que me puedo llevar cualquier cosa. ¿Y que tiene una caja fuerte? ¿Ahí adentro va a tener dinero? Dale, que no tengo la llave. Vamos a agarrar una leche. Que seguro que esto le gusta a mi hijo Timmy. Hola, familia, les traje leche. Walter, ¿volviste? Pero leche. Perdón, es lo único que pude encontrar. Bueno, por lo menos volviste. Dale, pero que me mató mi esposa. Final de la leche. Bueno, está bien, familia, que voy a ir a conseguir pan. Pero ¿de dónde saco un pan si en la tienda no tenían? ¿Cómo conseguir pan? Ir a la camioneta. Ah, que seguro que tengo pan en la camioneta, que eso me sirve. Vamos a entrar en la camioneta. Eh, ¿pero qué? ¿Qué está Jessy acá? Hola, Jessy, ¿me ayudás a cocinar pan? Hola, Mr. Wade. Jessy, necesitamos cocinar ahora. ¿Pero qué cosa? Necesito cocinar pan. Oh, conozco una receta. Solo necesitas harina, leche y azúcar. Pero dale, que tenemos que conseguir un montón de cosas. Ah, pero ¿por qué tenemos la llave? ¿Qué? ¿Esto me sirve? ¿Y ahora me puedo robar la caja fuerte? Hola, ¿qué tal, señor? Espero que siga durmiendo. Sí, que el señor Pelón está mimiendo todavía. Cuidado, Walter. Vamos despacito para que no nos descubra. ¿Y qué tenemos el martillo? ¡Vamos! ¿Y qué ahora le puedo arreglar la escalera a mi esposa? Hola, querida. ¿Qué tal? ¿Qué consigue el martillo? Eh, pero que no se pone contenta por ver y nada. Ah, está bien. Vamos a arreglarle la escalera. Oh, 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 oh. ¿Qué va a explotar? ¿Qué va a explotar? Oh, que lo arreglamos. Vamos. ¿Y ahora vas a ir a llamar por teléfono? Dale, que encima yo le tengo que traer el teléfono. XD. ¿Que saliste re fachereto, Walter, eh? Oh, que acá tenemos el teléfono. Hola, policía. Quiero reportar a mi esposa. Que me hace hacer siempre el trabajo todo para mí. Que no hace nada ella. Oh, que acá tenemos otra caja fuerte. Pero que parece la caja fuerte de Piggy esto. Y a ver, ¿tenemos algo dentro de las habitaciones? Ah, ¿qué es la habitación de mi esposa? Es que está llena de dinero. Sí, que yo le llevo el teléfono, pero me va a tener que pagar. Hola, querida. Que acá está el teléfono. Y no, que yo no te robé nada de dinero. ¡Eh, me trajiste el teléfono! Hacemos todo por la familia. Hola, mamá. ¿Compraste más rocas? ¿Qué? ¿Pero que quería el teléfono para preguntar si compró rocas nada más? Final del teléfono. Pero dale, que todavía no conseguí el pan. Que tengo que alimentar al pequeño Timmy. Ah, ya sé. Voy a juntar todo el dinero. Que se lo podemos comprar al señor de atrás de la tienda. Hola, señor, que ya tengo el dinero. Tengo 47 Robux. Bueno, no tengo nada para ofrecerte. ¿Pero qué? Dale, ¿cuánto sale el pan azul? Que tengo 47 Robux. Dale, alto estafador este señor. Ah, pero ¿de dónde voy a sacar Robux? Dale, que no hay por ningún lado. Oh, que tanto caminar ya me dio sed. Limonada. Oh, que puedo comprar una limonada. ¿Y no vende pan también, señor? Hola, señor. Hola, ¿qué tal, señor Bigotes? ¿Querés un poco de limonada? Oh, sí, una. Pero ¿cuánto sale? No mucho, solo 20 Robux. ¿Pero qué? ¿Cómo 20 Robux? Se cae de ese 10. Dale, que me está estafando. Oh, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? Oh, no, mi querido amigo. No te vas a ningún lado. Tienes que comprarla ahora. ¿Qué? Dale, que me está estafando. Ok, ok, para un poco. Te la voy a comprar, dale. Gracias, señor. Te puedo ofrecer algo más que una limonada. Oh, ¿qué vende pan? Pero dale, que no me ofreció nada y que encima me robó con 20 Robux. Bueno, capaz que a mi familia le gusta. Hola, familia, ¿qué traje limonada? Finalmente volviste. Sí, mira lo que compré. ¿Limonada? Exacto. Déjame probarla. Ay, espero que le guste la limonada a mi esposa, ¿no? Ni idea por qué la compraste. Pero dale, que ni siquiera le gusta mi limonada. Final de la limonada. Señor, que ahora sí tengo mucho dinero. Que tengo 73 Robux. ¿Me vende el pan, por favor? Hola, señor, tengo 73 Robux. Oh, eres rico por lo que veo. Eh, sí. Creo que lo mejor va a ser que te robe. Espera, ¿qué? Dale, ¿cómo que me robó el señor? Dale. Final del gángster. Pero dale, ¿no me vas a vender pan, entonces? Dale, que ahora voy con 55 a ver si no me roba. Señor, no me robe, que tengo 55 Robux. Puedes llevarte el pan. Vamos, que me puedo llevar el pan, por fin. No le digas a la policía, por favor. No, no, señor, tranquilo, que me voy a llevar el pan. Hasta luego. Vamos, que por fin me pude conseguir el pan. ¿Pero por qué está azul? Espero que no le haga mal a mi familia. Hola, querida, que tengo el pan. Oh, ¿hiciste pan? Pero porque es azul, es una receta nueva. Oh, déjame probarlo. Mmm, no me siento tan bien. No, pero... ¿Pero qué le pasa a mi esposa? ¡No, señora! Final del pan azul. Pero dale, ¿de verdad que no hay pan normal en este juego? Bolsa de harina. Ah, que acá se compraba la harina. Oh, que soy muy tonto, que no me había dado cuenta. Dale, Cerso, vamos a hacer ese pancito. No, que no pagué, pero qué... No, que viene la policía. ¡Holt, qué estás haciendo! ¡Hank, pero qué estás haciendo aquí! Oh, que se enojó. No, por favor, señor, no me dispare pa... ¡No, por favor! Final de robar. Oh, pero dale, Cerso, ¿cómo te vas a olvidar de llevar dinero? Ahora sí, señor calvo, que le voy a comprar la harina. ¡Jesse, mirá que ya tengo la harina! Vamos a poner la harina dentro del horno. Vamos a llevar un poco de azúcar también. Lo ponemos en el horno. ¡Y que ahora solo falta leche! Señor Pelón, ¿sigue mimiendo? ¡Jep, qué envidia de suerte! ¿Pero qué hicieron acá? Que tiraron leche por todos lados. Vamos a agarrar una leche. Y por fin vamos a poder cocinar el pan. ¡No, pero acá estás haciendo Cerso! ¡Que se está prendiendo fuego todo! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá, Cerso! ¿Qué? ¿Qué me dio el pan? ¡Vamos! ¡Que no prendí fuego nada! ¡Hola, querida! ¡Que tengo el pan! ¡Wow, Walter! ¿Dense, no traje este pan? Sí, lo hice por la familia. ¡Sí, pan! ¡Vamos, que conseguimos el pan! ¡Pero ese era el final nada más! ¡Final del pan! Así que, ¿qué aprendimos hoy, chicos? Como diría Toretto, hay que hacerlo por la familia. Si quieren más juegos de 3AM, tienen que dejar todo el mundo un like ahora mismo. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones que subo videos todos los días. Pero por hoy, les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau!